El Chapo Alfredo, de ser el líder de Plaza Al Sur de Sonora, el cantante desmintió haber sido víctima de un atentado el pasado 14 de diciembre. Foto, Facebook, Alfredo Olivas oficial. En Zapopan, Jalisco, apareció una manta colgada de un puente en contra del papá de Alfredito Olivas. En la manta puede leerse una acusación de que el señor Alfredo Olivas Valenzuela, papá del cantante, tiene vínculos con el crimen organizado. Esto ocurrió el lunes 31 de diciembre pasado, y en la manta se acusaba al Chapo Alfredo, de ser el líder de Plaza Al Sur de Sonora. El pasado 14 de diciembre varios medios reportaban que el cantante había sufrido un atentado en Zapopan, lo cual fue desmentido primero con una publicación en sus redes sociales y luego por el mismo cantante después de ofrecer un concierto. Días después, autoridades del estado de Jalisco afirmaron que quien sufrió el atentado el 14 de diciembre fue el padre del cantante, y a por causa del ataque, se encontraba hospitalizado. 10 días después, el 24 de diciembre, se reportó una balacera a las afueras del hospital en Zapopan donde el padre de Alfredo estaba hospitalizado, hubo dos personas que murieron. Según las autoridades del estado, las dos personas abatidas presuntamente acudieron a rematar a Olivas Valenzuela, pero los presuntos escoltas del papá del intérprete se percataron de los hechos y repelieron el ataque, abatiendo a los presuntos sicarios. 7 días después, el 31 de diciembre, apareció la manta acusatoria contra Olivas Valenzuela, quien aún se recupera del atentado sufrido el 14 de diciembre, por Telemundo. ¡Suscríbete al canal!